La colocación de esta escultura ha resucitado las rencillas entre dos pueblos de Pinares, Durolo de la Sierra y Cobaleda, cuyo nombre aparece en el conjunto de la forja que se ha instalado en esta última localidad dentro de su término municipal. El trasfondo se centra en la localización de los Picos de Urbión. Luego lo veremos. La colocación de una escultura ha reavivado las diferencias históricas entre dos localidades de Pinares. Se trata de Durolo de la Sierra y Cobaleda. La obra en cuestión hace alusión a los Picos de Urbión y está en el término de esta última localidad. La polémica ha surgido por la ubicación de esta escultura a los pies del Pico Urbión dentro de un parque natural. Duruelo de la Sierra defiende que uno de los Picos está en su término municipal, pero en Cobaleda difieren de esa postura y recalcan que el cartel que han colocado hecho en forja se ubica en su término municipal y que solo busca que sirva como fotocall para los montañeros y visitantes que llegan hasta este paraje a más de 2.100 metros de altitud. Es la estatua de la discordia. A los pies de los Picos de Urbión hace alusión a una de las cumbres de la provincia, pero también incluye el nombre de Cobaleda. Por eso en Durolo de la Sierra no ha gustado demasiado. Creo que lo lógico es que no le hubieran puesto el cartel, porque realmente, bueno, si son los Picos de Urbión, tanto son de Cobaleda como de Durolo. Esas son cosas de los de Cobaleda que siempre quieren quedarse con lo que no es suyo. O sea, eso no es nuevo. Ya se quedaron con lo de Minuesa, con cachos de Durolo. Siempre el Pico de Urbión ha estado en Durolo y es de Durolo. Ambos municipios, que apenas separan cuatro kilómetros de distancia, están gobernados por el PSOE. En Cobaleda no comparten la postura del alcalde de Durolo y tratan de quitar hierro al asunto. Está en el término municipal de Cobaleda, como otras están en otros términos y nadie desde aquí se les ha quejado. Dicen que si daña la imagen del parque, yo creo que es un trastorno que no hay que darle mucha importancia. Hay que potenciar turísticamente toda esta zona de otra forma diferente, pues está claro, con una escultura fotocall para que la gente se haga fotos en las redes sociales y las redes sociales hagan de lanzamiento a esta zona. De momento la escultura va a seguir ahí hasta que la Junta se pronuncie y diga si cumple o no los requisitos de imagen del Parque Natural de la Laguna Negra y los circos glaciales de Urbión.